Y continúa la investigación tras el hallazgo de un cadáver en el noroeste de Miami. Al principio se pensó que se trataba de una mujer, pero según nos cuenta Diana Montaño, el fallecido es un hombre. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Juan Manuel. Las autoridades buscan la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de él o los asesinos de Jimmy Naúm Benítez González, un hombre de 31 años de edad, quien vivía en estos departamentos y quien se pensaba era una mujer. Muy malo, muy feo. Vecinos de Jimmy Naúm Benítez González aseguraron a América Noticias de estar sorprendidos al enterarse de que el joven de 31 años de edad fue asesinado y encontrado dentro de un vehículo en la calle 75 y la 31 avenida, en el noroeste de Miami. Todos los seres humanos cuando mueren o le hacen cualquiera tratar de eso, le impresiona al otro ser humano, porque no estamos hechos para eso. Si se maquillaba y eso, se ponía a maquillar, pues siempre lo vi vestido con ropa de hombre. Yo creo que él vivía ahí solo, pues yo siempre lo veía que salía en su carro solo. Varios testigos contaron que se trataba del cadáver de una mujer, pero luego las autoridades confirmaron su identidad masculina. Bueno, mi hijo es un ser humano, no sabía que algo le podía pasar así. El cadáver de Benítez estaba dentro de un izanáltima de color negro boca abajo. Y vi que estaba muerta. El hombre que descubrió el cuerpo dijo que estaba desnudo y con arañazos. Sí, lo he visto. Sus vecinos lo descubrieron como un hombre tranquilo y lamentan la muerte de Benítez. Pobrecito, pobrecito, qué horror, qué horror. Las cosas que se están mirando ahí. Yo vivo en esta área y como es vecino mío, puede pasar a cualquier persona aquí. Mi abuela y yo también. Las autoridades han ofrecido hasta 3 mil dólares de recompensa para quien proporciona información sobre este asesinato. Si usted tiene información sobre este caso, puede llamar a la línea de alto al crimen marcando el 305-471-8477. Soy Diana Montaño, América Noticias.